¿Veis mi pantalla? ¿Mi pantalla completa? Carmen, solo veis una diapositiva, ¿verdad? Sí, pantalla completa. Entonces, bueno, en esta presentación, en pocas diapositivas, vamos a hablar de la certificación en general, todos tipos de certificación incluida. Nos vamos a limitar a presentar primero los grandes principios. Entonces, empecemos por el significado común de la palabra certificación. Certificación es el mecanismo que permite, tras una verificación independiente e imparcial, dar fe que un producto o servicio cumple con una determinada norma o estándar de calidad. La certificación forestal es, por lo tanto, un proceso que lleva a cabo por un certificador para evaluar la calidad de la gestión forestal en un origen de madera dado y de la producción cumpliendo con un conjunto de requisitos o normas. Es importante decir que la certificación es un proceso totalmente voluntario, salvo en unos países muy precisos, como puede ser el caso de Gabón, del cual podremos hablar un poquito más adelante. Entonces, los grandes principios de la certificación en general son los que veis en la pantalla. Lo primero es una auditoría por terceros llevada a cabo por una persona u organización independiente. Es llevada a cabo por especialistas del sector, considerando, por ejemplo, la industria del automóvil, el sector forestal, los servicios, etc. Es función de un estándar o norma de referencia y, como lo decía antes, siempre es un proceso voluntario, aunque en algunos casos, ya lo he dicho, algunas autoridades de ciertos países desean que este proceso, que es un proceso privado, pase a ser, en cierto caso, reglamentario. En un sistema de certificación se dispone, por lo tanto, de un estándar, que es un documento de referencia. Se dispone de documentos adicionales, que son vías específicas, referentes a una región dada, a una política especial local, a una situación que puede ser excepcional, como puede ser un conflicto armado, por ejemplo, que suspende una serie de procesos. Se compone también de una descripción del proceso, todas las etapas para alcanzar la certificación. Dispone también de un proceso de etiquetado y comunicación bastante estricto, que conlleva un objetivo comercial, ya que la certificación es una herramienta comercial, es un trabajo de visibilidad en el mercado. Y también se compone de un proceso de acreditación, el cual existe siempre en el caso de la gestión forestal sostenible, no así en los esquemas de certificación de legalidad. Entonces, para entrar un poquito más en detalle y entender cómo funciona la certificación, es preciso disponer, ante todo, de un estándar y de sus documentos adicionales. Un estándar es un documento, como lo hemos escrito aquí, es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que proporciona, para su uso común y repetido, normas, directrices o características para las actividades o sus resultados, destinados a lograr el grado óptimo de orden en un contexto determinado. Es un poquito complicado, pero bueno, al final es el documento que manda para llevar a cabo todo el proceso más adelante de la certificación. Mencionemos también que existen documentos importantes que son documentos considerados como adicionales, ya que un esquema internacional tendrá que adaptarse a nivel local al contexto de un país, de una región, por ejemplo, puede ser una guía práctica de interpretación, puede ser una política específica referente a los plagicidas, puede ser la prohibición en una región dada de explotar una serie de especies de madera, en fin, puede haber, es la adaptación de la norma a un contexto local. Los actores de la certificación son básicamente cuatro eslabones, para aclarar quiénes son estos actores. Ante todo, tenemos que mencionar el propietario del esquema. Las reglas del juego son responsables, son responsabilidad de un organismo que es considerado el propietario del esquema. Comúnmente, pues aquí hablamos de FSC, de ISO, de PFC. Entonces, el propietario es también llamado organismo normativo y desarrolla el conjunto de reglas con sus normas y otros documentos, así como el sistema para echar a andar el esquema de certificación. En nuestro sector, los propietarios, pues, lo hemos dicho, básicamente hay tres grandes propietarios de esquemas de certificación, que son FSC, PFC y, evidentemente, la ISO, que conocemos también perfectamente. Pero también hay otros actores, otros dueños de ciertos esquemas de certificación, que pueden ser buroberitas para OLB o Preferent by Nature para Legal Source. Otro eslabón es el organismo de acreditación. Es excesivamente importante, ya que estos organismos son los que pueden considerar, es decir, acreditar otras organizaciones como calificadas para ser organismos de certificación. En España, ENAC es el que conocemos habitualmente, en Francia existe la COFRAC, a nivel más internacional de cara al FSC existe ASI y en Reino Unido UCAS. Algunos de los esquemas de certificación no tienen necesidad de un organismo de acreditación, es el caso de OLB, Legal Source, pero estos organismos, en definitiva, son reconocidos en el ámbito de la gestión ambiental, gestión forestal, perdón, y tienen renombre para soportar esta ausencia de acreditación. Si seguimos con los actores de la certificación, los organismos de certificación, después, el tercer eslabón son los que, vamos a decir, evalúan el cumplimiento de las normas por los que quieren después beneficiarse de esta certificación. Entonces, estamos hablando aquí del organismo de certificación que define los procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos, es el que lleva a cabo la auditoría y certifica a la empresa y forma, gestiona y supervisa sus propios auditores. Son los auditores los que certifican. El propietario del esquema de certificación, en definitiva, no es el que certifica, será el organismo de certificación el que audita y certifica. Y, finalmente, pues, el cuarto eslabón es el de los titulares de los certificados, aquellas organizaciones que lo desean, que pueden ser productores, transformadores o, si estamos hablando de gestión forestal sostenible, son los productores, son los concesionarios de empresas forestales. Tienen sus propios procedimientos para cumplir las normas de certificación, realizan la evaluación de conformidad, reciben un certificado y después han de promover la certificación y darle valor utilizando, pues, la publicidad, el etiquetado y promover, vendiendo sus productos certificados, promover a sí mismo la certificación. Hay que decir que existen certificados de procesos, la ISO es un certificado de proceso, existen certificados de producto, el mercado C es un certificado únicamente de producto, con la gestión, con la certificación forestal en general, o la certificación de gestión forestal sostenible, estamos en ambas áreas, la del producto y la del proceso, ya que, en definitiva, ambas dos se encuentran implicadas en este procedimiento. ¿Existen certificados? ¿Perdón? Ah, sí, perdón. La diapositiva no estaba completa. Esta es la diapositiva completa de la cual estaba yo hablando. Disculpad. Hay que indicar también que existen sistemas de certificación con reglas estrictas en cuanto al etiquetado, así como reglas en cuanto a la transparencia. Cada sistema tiene sus propias exigencias en cuanto a la transparencia. Entonces, aunque haya principios generales de la certificación, cada sistema va a tener sus propias reglas. ¿Quién puede ser el auditor? ¿Cuáles son los diferentes tipos de auditoría? ¿Qué ocurre durante la auditoría? ¿Cuáles son las consecuencias de los incumplimientos en cuanto a las normas? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones para la concesión de certificados? Todo esto son procedimientos que van a depender del sistema de certificación. Entonces, existen también otras especificidades en cuanto a los esquemas, que pueden ser el nivel de transparencia, el nivel de implicación y de participación de las partes interesadas, quién puede participar o quién no puede participar. Existen diferentes mecanismos de reclamación o de apelación, y después existen procedimientos para llegar a la imparcialidad y evitar conflictos de intereses. Aquí tenemos un esquema de cómo se organiza un proceso de certificación. Primero, existe un contrato entre la empresa que quiere ser certificada y un organismo de certificación. Estamos aquí. Después, opcionalmente puede existir una preauditoría, puede haber acciones correctivas de puesta a nivel y después una consultación de partes interesadas. El organismo, la empresa que quiere ser certificada, puede también pedir a una ingeniería que la acompañe en este proceso, básicamente, para lo que son todas las acciones de puesta a nivel. Después, existe la auditoría propiamente dicha o la auditoría inicial, la cual puede llevar directamente a una propuesta del auditor para la certificación de la empresa o puede llevar a acciones correctivas y una auditoría adicional. Tras la decisión de proponer la auditoría por el auditor, existe la decisión formal del organismo de certificación de entregar el certificado a la empresa y esta decisión va a permitir a la empresa funcionar un año con esta certificación. Hay que decir que una certificación se renueva anualmente, cada año hay una auditoría de seguimiento y cada cinco años habrá una auditoría de renovación de la certificación. Las principales diferencias entre diferentes esquemas de certificación son numerosas, pero no vamos a entrar en detalles porque solo podemos mencionar que la gobernanza de dos esquemas de certificación pueden ser diferentes y después en los detalles puede haber numerosas diferencias. Por ejemplo, el etiquetado de los productos, algunos etiquetan, otros no. Pero bueno, creo que esto no es necesario entrar en detalles. Entonces, solo les agradezco su atención. Gracias. Ok, súper. Gracias, Benoît.